de Tijuana 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 ¿Sabías que una alfombra puede definir o separar áreas como salón, vestíbulos, comedor, entre otros? Esto es especialmente útil en estudios o espacios grandes que necesitan definición. Las alfombras o tapetes pueden tener un impacto enorme, por eso úsalas como base de tu estilo y pinta las paredes con un color que resalte tu alfombra. Espero que estos tips les sean de utilidad. Espero que estos tips les sean de utilidad. Nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo me les va, muchachos? Bienvenidos, antes que nada, a su casa, Región Musical. Muchas gracias por atender también el llamado y por participar con nosotros en este programa. ¿Cómo están? Platíquenme. No, pues muchas gracias por la invitación, moño. Esta es su casa, ya saben. Cuando quieran venir, es más, hasta si quieren ser parte del aniversario, también están invitados. Perfecto. Gracias. Platíquenme, muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo les está yendo con este nuevo proyecto? ¿Quién va a ser el bueno? ¡El vocalista, sí! ¡Échenle la bronca al vocalista! No, pues nos está yendo bien. Es algo que va empezando. La verdad es que traemos muchas ganas de salir adelante en esto. Muchísimas gracias por la invitación. No, nada. Pues ahí la llevamos, ¿no? Estamos ensayando, echándole ganas como todo y pues como siempre, no queremos quedarnos ahí, no. No se quieren quedar con la espinita. No tiene que salir esa mendi y espinita para afuera. Exactamente. Bueno, ¿cuánto tiempo tiene que se formó el grupo? Sé que es reciente, pero exactamente o más o menos... Tiene como... ¿Cuántos días? Dos meses. ¿Dos meses? Sí, lo que pasa es que cada quien estaba en diferentes agrupaciones y este... ¿Qué dices? No, es que lo que pasó es que nosotros, Eddie, Brian, Gil y un servidor, antes tocábamos juntos con otro muchacho y este... ¿Y en un grupo también? Sí, sí, sí. Y pues ya. No, sí, este... Y pues decidimos volver a juntarnos, sí. Muy bien, muy bien. Antes de seguir, muchachos, preséntense cuál es su nombre, qué es lo que hacen en el grupo del 10 al 0, cuál es su estatus dentro del grupo, ¿no? su nivel, ¿no? Acá. ¿Por qué se echan la bolita, güey? Empece con el chiquito. ¡Ay, papá! ¡Ay! ¡Ay, cosi! Soy Erin Núñez y toco la batería. ¿Y acá? Soy Brian Mesa, toco el bajo quinto y nivel en el grupo creo que estoy en un 7 todavía. ¿Es de los mandamás, los cabecines? No, estoy cada 10. ¡Ah! Me quedo por ahí. Acá a este lado. Hola, yo soy Iris González y yo soy la manager de este grupo. ¡Es la que pobre la payola! Bueno, yo soy Alfredo Rodríguez y soy primera voz y compositor. ¡Era boy! Hola, soy Gil Núñez y yo toco el bajo. Soy Luis Ambriz y toco el requinto en el grupo. ¡Excelente, muchachos! ¡Un aplauso, hombre! ¡Que se hagan el estudio! ¡Un aplauso para los muchachos del grupo! ¡Qué oye! Son del Meritito Condado de San Diego. Ancina es de Ancina. Ahí fue donde la ciudad que los está viendo nacer, la que los va a ver crecer, ¿se ven más allá de San Diego o quieren ustedes? Porque hay grupos, he conocido grupos que a veces nomás ¡Nah! Puras tocadas aquí locales, ¿ustedes se ven más allá de San Diego? Sí, la verdad, sí, como le digo, no nos queremos quedarnos con esa onda de nomás ser un grupo local. Yo creo que hay varios grupos que pues tienen esa meta, ¿no? Como dicen por ahí, hay muchos sueños, pocas realidades. Exactamente. Pues nosotros queremos ser parte. Y hay que trabajarlo, ¿no? Sí, sí, claro que sí. No es algo fácil, pero poco a poquito. Y hablando de cosas fáciles, ¿se llevan bien? No. Sí, sí, sí. Sí, sí, de nuevo regresamos y no. Nada más es un grupazo, pero son muy buenos amigos, muy buenos amigos, esos muchachos. Ya se conocían de atrás tiempo, entonces. Sucios, cochinote. Oigan, muchachos, ¿y qué es lo que a ustedes, por ejemplo, ahorita que nos está viendo mucha gente en este video, por cierto, para que compartan todos los que nos están mirando, compartan nuestra página, compartan, digan que el moño está con los muchachos de Grupo Enclave aquí en Yelix. ¿Qué es lo que a ustedes los diferencia de los demás? ¿A ustedes qué pudieran decir? ¿Sabes que nosotros somos diferentes por esto? Puede ser que cada uno tiene un tipo de música muy diferente y estamos a tratarla de mixtearla en un solo estilo. Yo creo que eso va a diferenciar a muchos grupos. Tienen muchas ideas diferentes. Por ejemplo, a ver, díganme sus gustos culposos cada uno. ¿Qué les gusta cada qué? Rock. Ni la pensó, ni la pensó. Pop, rock, reggaetón, bachata y otro rock. Bebesita. A ver, él es pop. Pop. A ver, toca una rola de pop con la guitarra. No, no. Ya lo comprometieron. Lo que gusta es Joderierca, más. Él sí es norteño. Sí, sí es de regional mexicana, a ver, una más el puro inicio de Ariel Camacho. A ver, no te preocupes, los muchachos aquí no vi en tan calzones, eso ya está cuando estás arriba del escenario. No, pues va a ser el número de requinto. ¿Requinto? Sí, tú solo, tú solo. A mí me gusta el reggaetón. Lúcete, lúcete, por si te veo a otro grupo y te quiere llevar. Mejor postor, ¿no? Esa parte. A ver, échale. ¡Ahí me gusta el reggaetón! ¡Ahí me gusta el reggaetón! ¡Ahí me gusta el reggaetón! ¡Suscríbete! Oye, te dije nomás del comienzo no que te lo hicieras tanto. Se chacaleó. Sí, se chacaleó. No, está bien, hay que soltar toda la crema, hay que echarle toda la carne al asador, ¿no? Aparte, ¿a ti te gusta el rock? Yes. A ver, ¿te sabes tú alguna de rock? Échale, échale una de rock. Pero la tiene que cantar. ¿En español o en inglés? Um, um, español. Puto, ¿a qué nombre es que nos salga? ¿A no, no es esa? Me gusta. Han sacado temas que sean de ustedes, muchachos. Ahorita sé que tienen poco, tienen dos meses como agrupación. Ya tú compones, ya han armado algo, traen algún proyecto ya ahorita que podamos decirle a la gente que nos está viendo, ¿saben qué? Viene esto calentándose, acaba de salir esto o algo que traigan ahí entre manos. Sí, de hecho, ahorita, pues, la primera canción que tenemos pensado sacar al 100% así, ya, que habíamos dicho que sí, es ¿Qué sucedió? Es autoría mía, este, y ahorita acabamos de, pues, me la acaba de grabar otro grupo de Sinaloa, se llaman Los del Jacal, y se llama Hasta Parece Mentira, esa también, este, pues, de nosotros, y pensamos... No, pues ya va a haber regalías para el grupo entonces, ¿no? Pues, primeramente, la cosa es de que nosotros, ahorita, volviendo al tema ese de que por qué somos diferentes y eso, que traemos una onda, si te das cuenta, pues, traemos requinto. Nosotros somos un norteño y traemos requinto. Sí, sí, sí. Ahorita el del acordeón no pudo venir porque, pues, se enfermó, ¿no? Pero... Ah, es el que le dio diarrea, que... Ya, ándele. Sí, que andaba comiendo tacos acá, quién sabe dónde. Ándele. Les dije que no se fueran a esos. Entonces, pues, hacemos la combinación. Sí, se hace un combo y una mezcla que genera un sonido grato para la gente, ¿no? Igual va a haber canciones que, pues, se ocupan de tocar en puro cierreño, campirano, como se le diga, y... O sea, que le mezclan entonces de los dos. Ajá. Órale, órale, y eso no se... O sea, se ha visto que mezclan la banda con el cierreño, que le meten tuba, o el norteño también que le meten tuba, ¿no? Pero no había escuchado yo a una combinación así. O muchos, por decir, grupos diferentes. Un grupo cierreño y uno norteño los combinan, pero, pues, al menos yo no he escuchado que de algún grupo que tenga los dos juntos. Sí, 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 no es lo mismo, pero no es igual. Exactamente. Y ustedes, ¿qué edad tienen, muchachos? Los miro bien chiquitos, bien pollos. Yo tengo mañanas. Que no se bañen. Seguridad, este bato. No trae, di, sácamelo, por favor. No le vayan a echar una morra de las que traje. No. Ey, es que tenemos que tratar bien a los músicos. Bueno, pues... Sí, oye, los tienes que consentir. Ah, ok, pues, ok. ¿Cuántos años tienen ustedes, muchachos? Yo tengo 19 años. 19. 19 años. Oh, directito ahorita a la comida china. Sí, sí, sí. ¿Quién andaba pidiendo? Yo también. Tengo 19 años. 19. Yo 22. 22. ¿Y usted? Si no es grosería, porque dicen que las mujeres a veces es grosero, pregúntale. No, yo tengo 30. 30, muy bien. Ah, ¿estamos del size? Sí, sí. ¿Y por acá? El más joven, 31. Venga, tu roña, come años este vato. El papá de los pollitos. ¿Cómo le haces para verte tan... Tomar mucha agua. Just for me. Y acá... Apenas cumplí 18. Uh, no, comida china. Ya legal, ya legal. Comida china segura. Muchachos, ¿alguna rola con la que quieran arrancar, que quieran ahorita ponerle a la gente? Y después de la rola, venimos con los saludos que nos están escribiendo aquí a través de Facebook. Recuerden, compartan este video, compártanlo ahí en casita, en su celular, sea lo que sea que estén haciendo. Si no lo van a ver, todas maneras, compártanlo, oigan. No me importa. Vamos con una rolita de grupo. En clave. Claro que sí, para todos ustedes, este tema que ya por nombre que sucedió. Esperemos que les guste y dice más o menos así. Me dijiste que ya no podías quererme, que el amor entre los dos se terminó. Sin embargo, yo no sé qué más hacerle, si el que sufre más cantidad siempre soy yo. ¿Qué sucedió si todo era tan perfecto? Te entregué mi tiempo y mi corazón. No te importe el daño que tú causaste. Borraste mis besos con otro cabrón. ¿Qué sucedió? Porque la llama del amor se apagó. Dime, ¿qué sientes al mirarme destrozado y restregarme tu nuevo amor? Dime, ¿qué sucedió? No valoraste todos los besos y caricias que te daban. Y al final de cuentas ya no valgo nada, que soy cosa del pasar. Ya no sientes nada por este pobre corazón. Hasta se me enchinó el cuero. Mira nomás. Está bonita. ¿Tú la escribiste? Alcina esa. ¿Alguna vivencia o alguna experiencia? Esa canción cuando la escribí y no es por acá, está llorando. ¿Neta? Dicen que son las mejores. Sí, la neta. Las que escribes del corazón. No, pues que sean sentimientos sinceros y que no sean nomás porque te estaban ocurriendo palabras que rimaran. Está por decir, la de esta parece mentira si es así de que está acá. O sea, letra. Que dices, no diga vieja, hija de tu piso. No, pero esta sí, la neta sí dije. No, felicidades, felicidades muchachos. Están jóvenes y yo sé que cuando empiezan así jovencitos y más que nada que ya traen una escuela o alguien que los puede guiar para que no se vayan a descargar. Y acá también nada. Ya, eso es bueno. Eso es bueno. Quiere decir que van por un buen camino. En las redes sociales, ¿cómo los hallamos muchachos? ¿Cómo los podemos encontrar? Buscándolos en Facebook, ¿eh? En Instagram, grupo En Clave. ¡Sí, no se lo sabe la manager! Es que lo acabamos de cambiar. Tienes tarea. Tienes tarea. Por eso. Tienes tarea para esta semana, ¿eh? Edad chino. Y en Facebook están como grupo En Clave. En Clave. Perfecto. Aquí en el Facebook de Yeliox, escribe Arnulfo Blanco López. Dice, saludos, los muchachos de La Baja. Un saludo, viejones. Gracias por estarnos mirando. Saludos. Almita Alonso. ¿Saben cuál es el saludo del moño? Ahí les va a ir. No, a ver. Bencho, Abacho y Apapacho. ¡Ah, sí! Lo demás, luego no se los puedo platicar porque está medio 3X, pero... Al compa Chac Mesa, le mandamos un saludo. Dice, dice, perrón a la rola, échale chingazos, viejos. Saludos al carnal. Mi compa, perdón, iba a decir con mi amiga, Berenice Bárbara Pulido. Dice, buena rola, estoño. Saludos desde Norfolk, Virginia. Mi compa Víctor Amaro, le mandamos un saludo. Saludos a los hijos de Manuel. Saludote. Saludos, muchachos. Muchas gracias por estarnos mirando. Recuerden, comparten esta página. Y recuerden, amigos, también, quiero recordarles otra vez, recordándoles, el día 2 de marzo es a Barito. Tenemos un evento con mi amigo Andrés de Karkin, ahí en K1 Speed. Marzo 2, ahí está apareciendo ya el flyer, 1709 Main Street, San Diego, Zipcore 92-113. Este evento es para ayudar al San Diego Center for Children, ¿ok? Nosotros no vamos a tocar nada de esa feria, toda esa feria va a ir para allá. Acaba de entrar un patrocinador muy bueno que es, voy a decir que es un equipo local, no puedo decir el nombre, pero es un equipo local de aquí de la ciudad de San Diego que nos va a ayudar. Y esperamos contar con su apoyo también con toda la gente que nos mira aquí a través de Región Musical, la gente en San Diego, gente en Tijuana, todos están invitados. Va a ser un evento 100% familiar. Van a poder ver carro, van a poder ver de todo, diga. Ok, también ustedes están invitados. Gracias. Si quieren ir y pueden echarse la vuelta y a echar un cruising con la familia, están invitados. ¿Qué otra rola tenemos ahí cocinadita? Que puedan ahorita presumir. Una frescasita. Algo fresquezón. Y luego nos echamos, después de la rola vamos al corte y nos echamos ya después otra platicada a regresar. Pues esta canción se llama Hasta Parece Mentira, es la que le digo que grabaron los del jacal, al estilo de sus amigos de Grupo Un Clave. Lo contrario de Hasta Parece Verdad. ¡Bendiga bruta! Por no cambiarle la BR porque... Y la verdad no entiendo Todas las cosas bellas que tú me decías Y el final fue verlo Decías que me querías y yo solamente quedé como un ciego No supiste valorar lo que te di No me necesitabas Y tus palabras falsas rompieron mi corazón Y no me di eso No puse a silalarlo pero por tiempo tuve que dejarlo Por las mentiras felices que yo recibí Y esta manera entretenida Lo que conseguimos Estas paredes de mentiras Lo que conseguimos Estas paredes de mentiras Lo que conseguimos Estas paredes de mentiras Al llanarme chiquita Y como no era falso Todos fueron las mentiras Grupo y clave señores Aquí en el estudio de Jelly Ox En tu programa Región Musical Saludos a mi compa Pedro Rubín Y a todos los de Decoraciones Rubio Recuerden si no quieren pasar frío En estas temporadas heladas Chequen nada más Diseño No les puedo poner el tapete Pero también está De rechupete Aquí aparece toda la información Para que llamen Para que visiten Ahí en Benito Juárez Guadalupe Victoria Son Decoraciones Rubio Vamos a una pausa comercial Y regresamos señores Con Grupo El clave Estás en busca de remodelar El interior de tu hogar Oficina o negocio No lo pienses más En Decoraciones Rubios Tenemos lo que buscas Variedad en alfombras comerciales Y residenciales Tapetes decorados Importados de la India Contáctanos en Tijuana Al 624-0833 Visítanos en calle Benito Juárez Número 4 Colonia Guadalupe Victoria Y al 01800 078 2467 Si nos ves desde otra parte Del interior de la república Ven y visita Mulme El museo de la lucha libre mexicana Donde encontrarás Todo sobre la historia De la lucha libre Máscaras Vestuarios Originales Cabellera Foto Libros Carteles Revistas Y mucho más Estamos ubicados En Hermelegindo Galeana 8186 Calle Séptima Zona Centro Entre Revolución Y Constitución ¿Qué esperas Para visitarnos? Museo de la lucha libre mexicana Jalense viejo Ya estamos de regra Señores Aquí en tu programa Región Musical ¿Qué pasó muchachos? ¿Los espanteó o qué? Echa el aire Pajarito 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 Oigan muchachos Ahorita Ahorita que llevan dos meses juntos ¿Qué aventura les ha pasado Juntos como grupo? Alguna aventura chistosa Algo chuscón Que les haya pasado Y ya se acordaron de algo Algún calzón Cuando salimos de ¿De acuerdo? Estamos con el grupo La Foria Ajá Ya Ese mismo día Ese mismo día Que pues nos salimos Le mandamos mensaje al Brian Que queríamos hacer un grupo Con estos dos Después ya encontramos Yo venía saliendo del trabajo Pero yo ni sabía ¿Qué onda? Oye así nomás Fue que Sí Nada pues una cosa muy Este Ah ¿Cómo se dice? Crazy Loca Ah Locochona Pirata Sí Este pues Se salieron los muchachos Se salieron los muchachos Y este Estaba yo con ellos Estábamos platicando Y pues pensándola Porque pues ya ves Ellos tienen ganas Ganas de tocar Ganas de Seguir adelante Sí No pues quién sabe Pregúntame A mí que ando en cuarentena A mí que ando en cuarentena No man A mí me haría purísimo No man No pero este Pues ellos dos Que lo que es Gil y Eddie Me dijeron No pues sabes que tenemos ganas Y vamos a Vamos a buscar a Brian Y pues en este mismo ratito De San Marcos Escondido Saludos 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 Vamos dice Vamos para San Isidro A ver a Brian Y jalamos De un O sea que fue así de De un dos por tres Dos por tres Pero todo fue bien Bien raro Y porque todo coincidió Porque le digo Ya habíamos tocado juntos Nosotros cuatro Y yo y él Estamos en el mismo grupo Yo y Brian Entonces Brian se salió primero Y este Yo todavía estaba en el grupo Cuando ellos hablaron Pero pues todo fue en un día O sea ellos hablaron Y me manda un mensaje El Ey pues cábele que Que este y el otro Y que queremos hablar contigo Y pues ahí va el otro El 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 Y sí pues la neta Nosotros Raro porque pues Siempre habíamos dicho Que queríamos tocar otra vez juntos Pues y mira se dio Aquí andamos Entonces eso fue así de De nos hablamos Nos juntamos Tú todavía estabas en el otro grupo Te contrataron Le hablaste al otro grupo ¿Sabes qué güey? Ya no estoy con ustedes Y se armó Sí, sí Le tomó unos cuantos Un día Ah sí Pensarlo y hacer Pero nosotros mira Brian ya conoce Aquí A su muchachón Todo este ya Mira la sonrisota Méndigo O sea ya nos conocemos todos Ya se conocen ellos muy bien Que quieren ideas Y justos Y coinciden me imagino En el mismo camino Y mira muño Yo estaba Yo estaba Tranquilo En la casa a gusto ¿Qué dijiste? Ya no tengo que andar con tocar Ni andamos Con pijamas Con pijamas a gusto Y me marca Me marca Despeinado Despeinado Yo vivo en San Isidro Ellos viven en San Marcos Quiero hablar contigo Y estamos en tu casa Y me llegaron con esa noticia Querían hacer algo Y pues aquí estamos ¿Y tú qué pensaste al principio Cuando te dije Que era una broma Yo sé que era una broma Sí ¿Dónde está la cámara? Yo me salí de este grupo Rice Rice No, yo también quería una broma Nomás que salgan con algo Porque me va a salir el otro grupo No me quiero quedar patinando ¿Y ya ha tenido ahorita Alguna presentación formal En algún En algún Nightclub O en alguna privada O algo De hecho El 2 de marzo Vamos Va a hacer la primera presentación ¿Y va a ser en Vista? La presentación va a ser En el Marisco Pacífico En Vista Saludos Para nuestro compa El Marzo 2 A las 8 No se lo pierdan Tengo vagos recuerdos Yo ese Pero no quiero hablar En voz alta Porque me voy a quemar Pero sí El 2 de marzo A las 8 Mariscos Pacífico El Pacífico Allá en la Ciudad de Vista Sí Y está muy fácil Llegar a la Ciudad de Vista Pueden subir por el 5 Por el 15 Cualquiera de los dos Ya arriba es el 78 ¿No? El que cruzan ¿En qué calle es Los Mariscos Vista? Mira No, se salen en el Freeway La Civic Center Ajá Y este Le dan Acá A la derecha Llegan a la Rancho Cenefe Perfecto Póngale ahí en Google Maps Mariscos Mariscos El Pacífico Y ahí luego Entonces el 2 de marzo Esperemos y de ahí salga mucha charma Muchachos Muchísimas gracias De hecho ya nos han estado contratando Ahí está, mira ¿Qué dicen? A ver ¿Qué dicen? Ya le están pidiendo acá Contrataciones Dice Abner Guerrero Saludos compaeri Ángela Aguirre Chingona la rola Fernando Torres Saludos desde Tijuana Saludos desde Texas Jessica Velázquez Lirian Michelle Saludotes Fernández De Hernández Iracita Le mandamos un saludote Un saludo estilo al moño ¿Cómo va muchachos? A ver, síganle Primero Beso Abajo Y apapacho Ahí lo más me acordé De esta parte Del cierre, ¿no? El broche de oro Dice por acá Eh, saluditos en Tijuana Brian dice Así como que Yo lo tengo como el Brian El Brian en mi corazón Dice Caitlin Errol Congress Myers Pueden lograr grandes cosas Si de verdad se lo proponen Ya tú sabes Es todo Es todo La me divierte Me divierte A ver, a ver A todo le ponen me divierte Oh, a todas las publicaciones Me divierte A todo le divierte Era muy ¿Alguna otra rola que tengamos Allí en el repertorio, muchachos? Estábamos hablando ahorita La de Beautiful Flower, ¿no? La de Beautiful Flower Para todos los gabachos Algo de lo viejito Que traemos para todos ustedes Campinenol Ah, sí Airboy No me chulo Porque estoy trabajando Por favor, si se puede Y la botella, Tania Y la botella, tequila Cruzando cerros y arroyos He venido para verte Palabra de honor, que sí Amigos de Noten�� Picquiera Porque hoy Estuve temiendo ¿Qué más puedo hacer Por ti? Si las estrellas del cielo Pudieran hablar, dirían mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso, sería bien correspondido Por mis caricias de amor Y eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa Que has sido para mí Y acerca a tu pecho el mío Abrázame que hace frío Y así seré más feliz Y como que vino la señora de la limpieza Fue la de la película de Roma, ¿no? Ay, perdón Me va a pasar lo de Sergio Goyri Mira, si sabe camuflajear los té, Víctor, en botella de agua, le mete el tequila Vuestro Naya Viva Villa Ah, bien, ¿qué sabe la otra? Mira Mariano Locos Mariano Locos Pues de hecho Él empezó con la euforia Con ellos, con él empezamos Y pues, pues se fue No, pues todavía hablo con el Carlitos Del Bajo Quintero Y pues todavía le echo la mano al Ernesto Cuando ocupa ayuda Todavía andamos en contacto Eso es bueno Es lo que le digo O sea, a veces uno nunca sabe Cuando se puede ocupar, ¿no? A lo mejor No tenemos gala este fin de semana Y sale una chambita por allá Mientras uno empieza Entonces, bueno, ¿no? Ya cuando se cotiza Pues ya te dicen Ni más Te paran bolas luego, luego No, una cosa Yo siempre le he dicho a él No, pase lo que pase Pues él Tocaron con él O sea, que con otros grupos Ajá Pero siempre hay que ser amable, humilde Y gracias por toda la oportunidad que nos diste Y pues, suerte Adelante No hay rencor ni nada Y pues, cuero para adelante Le vamos a mandarle un saludo moñezco ¡Pal neto! Un beso Abacho También un fracaso, mi amigo Oye, tú como manager ¿Con qué cosas te enfrentas? ¿Con qué? Sabemos que cuando uno va empezando Yo lo viví también A mí también me pasó Antes de entrar a la radio Y de entrar a todo Que te tropiezas Y tienes que seguir buscando Buscando, buscando Ahora tú como manager Ya de un grupo ¿Cómo lo trabajas? ¿Cómo te preparas? Yo no tengo mucho tiempo haciendo esto Muy poco tiempo Pero Me he enfrentado ya a muchas cosas que Que no No tenemos Ya estamos bien No hay fecha Ahorita no queremos norteña Ahorita no queremos esto No queremos eso Y no, pues No te podemos pagar esto Y muchas cosas diferentes Sí, sí, sí Y pues este Yo como yo digo No, pues yo a mis A mis babies Les digo a mis bebés No, no No les quiero quedar mal Tengo que echarle ganas Yo Y este Pues yo creo demasiado en ellos Y ellos lo saben A cada rato Les estoy diciendo You guys Son Awesome Ustedes pueden Este Echarle ganas Unas clínicas Acá para el compito Por favor Este De hecho siempre hay unas ¿Cómo se dice? Unas pep talks En español Hablo con ellos bien A cada rato creo en ellos Y Este No es pláticas duras Sí Duras Y Vamos a salir adelante Van a salir adelante Yo sé que pues Nos vamos a enfrentar De muchas cosas Buenas Malas Pero Yo aquí Echándole ganas Y junto con ellos Exacto O sea aquí no es Aquí no hay líder Aquí somos un grupo Ay yo pensé que era el Brent Los digo que el 7 No Aquí de hecho No hay líder Aquí es un grupo Y cada quien tiene Tiene voz Y es Cada quien tiene De su lugar Igual que los demás Sí Aquí no yo soy más Tú eres menos No aquí no hay nada de eso Y es lo que Les quise Cuando ellos me dijeron Ey sabes que pues Queremos que seas Man ayer Echernos la mano ¿Qué dijiste? Dije Híjole Oh my God Dije yo Oh cielos Ay Dios Dios mío No este Me eché el cargo encima Y Pues como te dije ¿No te lastimaste? Ah un poquito Este no Yo Pues sé que va a ser difícil Pero creo Demasiado en ellos Aquí hay muchísimo talento Y a pesar del talento Son muy buenos amigos Y cuando uno se Se quiere así La amistad es tan fuerte Yo sé que pues Van a subir para arriba Excelente Excelente Ya lo oyeron Son palabras de su manager Le tienen que echar ganas Tienen que echarle ganas ¿Algún teléfono Donde la gente Los pueda contactar Para alguna fecha privada O algo Me pueden contactar a mí Mi número de celular Es el área 760 532 0393 O vía Facebook Más despacito Más despacito ¿Y en las redes? En las redes Me pueden encontrar Como Iris González En Este es en Facebook En Instagram Iris Güera 88 O me pueden mandar Un correo electrónico Iris Leslie 08 A gmail ¿Leslie? ¿Tenemos de ir? Perfecto ¡Ah caray! ¡Ah caray! Señores Para la gente Que nos está mirando La gente Que se acaba De conectar Con nosotros Estamos aquí En el estudio De Yelix A través de Región Musical Con los muchachos De grupo En Clave Otra vez Otra vez Grupo En Clave Y el nombre ¿Cómo fue? Que surgió De repente El Brian Es el bueno También fue decir Ocupamos hablar Contigo Ya sabes Es uno que no tiene Nada que hacer Por las calles Nomás anda viendo Hay una camioneta Que me gusta mucho Del Buick ¿Del Buick? Que se llama En Clave ¡Oh! ¡Oh! Shout out De Buick ¡Eh! ¡Oh my God! ¡Uf! Golazo ¡Ah! Entonces ¿De ahí ¿De ahí surgió? Sí Porque tenía Como dos días Buscando 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 No se me ocurría Nada Hasta que miré Y dije ¡Oh! Ahí está Quieras o no Yo por ejemplo Cuando miré En Clave Pues Lo relacionas Con los corridos Con códigos Con claves Y te vas Por ese lado Jamás me imaginé Que fuera Por un carro Por la camioneta Y ahorita Y ahorita ¿Cómo ven El regional mexicano Actualmente? Se ha estado El regional mexicano Ya Es como Como el pop ¿No? Que antes era pop Ahorita es reggaetón Es trap No sé qué Ya lo amarran Ahorita el regional mexicano Pues ya es Banda norteño Corridos Corridos verdes Corridos trap Cierreño Y ya se Se esparció bastante ¿No? Hay muchos gustos Y a veces es difícil Llegarle a A la gente ¿Cómo ven ustedes Ahorita actualmente El regional mexicano? Pues tiene dos Dos pilas La navaja esa Porque Como son tantas Es un corrido Ya está en varios Varios Cada quien tiene su estilo Está separando mucho A lo que eran Los fans de los corridos Unos eligen acá Lo que era lo clásico ¿No? Lo que era lo clásico Ya lo separaron Ya cada quien tiene Su público Como antes era Un corrido Todos iban Para escuchar los corridos Sí, sí, sí Ahora ya cada quien Era Miguel y Miguel Los Dinámicos del Norte Los Canelos de Durango Los Canelos de Durango Ahorita ya de repente Me estoy fumando Un churro de mota Y luego ya estoy acá Pisteando Está 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 diferente ¿No? Obviamente las generaciones Pues son 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 Cambian mucho Y ahorita Las generaciones Son tan exigentes Que Se las han visto Gracias a ustedes Sin alburgo Para caer en la En la gracia de la gente O sea con la música O como ha sido La respuesta Ya hemos estado En varios grupos Intentando de caer A la gracia de la gente Pero ya Ya vemos que No está funcionando En esto tratamos De hacer ya Un estilo muy diferente A lo que Nosotros estamos tratando De complacer a la gente Ajá Estamos tratando De hacer un estilo Para que la gente Ya no siga a nosotros No nosotros Buscar a nuestros Clientes Exacto Eso es Eso es muy bueno Eso es muy bueno Si algo diferente Espero que Que salga Que ellos te busquen a ti Y no tú Buscar caerle bien a ellos Correcto Eso es Eso es muy bueno Tome nota Los que nos están viendo Algunas otras agrupaciones Es bueno a veces Tomar consejos O tomar tips De otros grupos Entonces Se presentan El 2 de marzo Y de ahí Tenemos alguna otra Privada Algunas puras privadas Y no nos dejan pasar ahí Les juro que no voy a comer mucho Estoy a dieta Estoy a dieta ahorita Nomás a los mariscos Ahí si les quedo mal Porque Este No, no se crean No, yo si me he portado Siempre me he portado bien Bien mal De frente de las cámaras Nomás Pero detrás de la puerta Detrás de la puerta Y a nadie es igual Alguna otra rula muchachos Que tengamos ahí En el repertorio Que le quieran compartir A la gente Que nos está viendo Para que ustedes También compartan este video Compártanlo Compártan este video en vivo Ah, que rolón Que rolón Que rolón Y ellos son grupo En clave ¡Vámonos! Hombre, ahora sí Saca la botella, Tania ¿Dónde está? ¡Fácalá! Vete por ella, ¿eh? ¡Fácalá! Una cruz de madera De la más corriente Eso es lo que pido Cuando yo me muera Yo no quiero lujos Que valgan millones Lo único que quiero Es que canten canciones Que sea una gran fiesta La muerte de un pobre Yo no quiero llantos Yo no quiero penas No quiero tristezas Yo no quiero nada Lo único que quiero es Allá en mi velorio Una serenata Por la madrugada Y puro grupo En clave ¡Vejo! Cuando ya mi cuerpo Este junto a la tumba Lo único que pido Como despedida Que las cuatro esquinas De mi sepultura Como agua bendita Que reguen tequila Yo no quiero llantos Yo no quiero penas No quiero tristezas Yo no quiero nada Lo único que quiero Es allá en mi velorio Una serenata Por la madrugada ¡Hombre chingado! Con esa rola ya me ganaron, muchachos Con esa ya soy su fan número uno Chicos, lo voy a estar contratando seguido No, es un rolón, es un rolón Tenemos más saluditos también acá Compa Israel Contreras Dice Aquí seguimos a la orden Como compositor, compas Para lo que se les ofrezca Dice Buen compositor, Israel Contreras Israel Contreras Ernesto ¡Hombre chingado! ¡Hombre chingado! Saludos y mucho éxito en clave Unas de reggaetón Dice Iraisita Que les falta Que les falta mover el bote Muchas veces Que les falta bailar Puta madre Tenemos el que mueve el bote Dice Norma Brown Suerte Iris González Muchas gracias Norma Al grupo en clave Mavi SD Tiene una carita así Otra así Y otra como conyugo No sé qué significará Beso, bracho Como que está lloviendo Quiere subir Quiere subir Atrancacho también, hombre Muchachos Sus redes sociales nuevamente Donde los podemos contactar Y su número de teléfono Para Para Contactarlos Y cualquier cosa Grupo en clave En Facebook Y en Instagram También También Dale follow Follow Y el número de teléfono 760 532 0393 Ah, Ira El Mavi El Mavi Ya, ya sé por qué puse eso El Mavi Dice Saluditos muchachos De parte de la euforia Y pon el número 27 Un besote la euforia Pero estamos a 18 19 Ché Mavi Saludos a Asa E Ortiz Elisha Gastelum Good luck girl Gracias Hasta nomás a ella ¿Y nosotros qué? Los que nos rajamos Ellos son los que se parten La madriga Muchachos ¿Algún saludo Que quieran agregar Antes de despedirnos? ¿Algún saludito Para alguien en especial? ¿Alguna muchachona? Eh, tiene cara de sí De cosculino A ver Cha el soporte Ahorita no, por favor Un soporte directo Nada más pégate Ahí el micrófono, hijo Por favor Ahí está Ahí está Pa' que se oiga Pa' que se oiga Pues quiero mandar un saludo A todos los de mi rancho Allá en Michoacán A Morelia O esa Oh, ok Un saludo especial Pa' Lupe Pa' Wendy Pa' Rosa Este Pa' todos los de mi rancho A Morelia Un saludazo ¿De qué parte de Michoacán son? Sí, señor Yeah ¿De qué parte de Michoacán? Yo soy de Morelia ¿Morelia? De la Capirucha Allá para un rancho llamado Guandacareo Guandacareo Saludos a toda la gente de Morelia De Michoacán De Jalisco Ay, Naya es el productor Ya te lo ganaste Vídeo gratis Y acá, saludos pa' quién Saludos para mi amá Mi apá Y la chona Y Naya lo puse colorado Ya no puede hablar I want to say shout out to my girlfriend Marcos, I love you Así tienen obvia, muchacho Yo pensaba que era virgin todavía De los oídos De los ojos Porque los cierran No, pues yo quiero mandar saludos A toda mi familia A todos Ah, sí, saludos a toda mi familia A mis amigos, amigas Rosarito, Tijuana, San Diego A todas las amantes A todas las queridas Les mandamos un beso Yo tengo dos saludos especiales A mis hijos Leslie y Ricky ¡Ricky! ¡Leslie! Y este, pues a todos mis amistades De Facebook e Instagram Que me han estado echando la mano Compartiendo la página Y este, pues echándole ganas Aquí ayudando a mis muchachones Entonces, saludos a todos Y gracias Yo quiero mandar un saludo A todos los que nos están apoyando Desde ahorita Desde que nos están echando la mano Ya sea, compartiendo los videos que tenemos Y eso, los que están ayudando desde ahorita No los que están esperando Que ya hagamos algo Para empezar a apoyarnos Saludos a San Diego Tijuana Y a los que están trabajando Ahí en Virginia También un saludote Y especialmente también a mi madre Shout out to Cristian Osorio El maestro To my mom And then Alicia y Daniela Ruiz ¿Y la novia? ¿O el novio? ¿No? Novia, novio, no Muchachos Mi nombre es Marcos Zavala Yo soy el moño Muchísimas gracias Por haber venido el día de hoy Sabemos que Desde San Marcos Pues sí es un Es un tirote Tirote largo Y apreciamos su tiempo Así como apreciamos el tiempo De la gente que compartió nuestro video La gente que nos está mirando De verdad Un saludo muñezco Para todos Ahí va a su becho Abacho Y a su becho ¡Órale! Muchas gracias Recuerden el próximo martes Viene el grupo Imperio El próximo martes Aquí a través de Yellowx En punto de las 7 de la tarde También vienen de allá de San Diego Para que estén atentos Estén pendientes Tenemos más sorpresas Vienen bastantes cosas Aquí en Yellowx También el día de hoy Más tardecito El show de hoy es muy tarde Con Pablito Ornelas A las 9 ¿Verdad Pablo? A las 9 A las 9 A las 9 con Pablito Para que estén atentos señores Mi nombre es Marcos Zavala Yo soy El Moño En mis redes sociales Me siguen en Facebook Al aire con El Moño En Instagram Al aire con El Mono Y en YouTube Y en YouTube que apenas ahí Lo ando moviendo Como Marcos Zavala Muchachos Muchas gracias Muchas gracias Muchos thank you Muchos thank you Esperamos poder tenerlos De vuelta Ya cuando estén Cuando estén acá No se olviden de uno No se olviden de uno Para la próxima vez Le vamos a traer un disco Bien Era boy Era boy Lleno de tequila No no es cierto Señoras y señores Ellos son En Clave Grupo En Clave Estuvo con nosotros El día de hoy Nos despedimos con una cápsula De unos muchachones Y unas muchachonas Que andaban Andaban perdidos Oiga Estos plebes Yo por más que los quiero Traer por el camino del bien Se me perdieron Allí en decoraciones rubio Hicieron un desmal Pero bueno Vamos a ver la cápsula mejor Y con eso nos despedimos Muchísimas gracias Grupo Déjame entrar Déjame entrar Puede ser Venimos juntos Se te olvida Abrir la puerta Hola Buenas Buenas tardes Mira Yo estoy buscando Una alfombra para mi recama Yo para la sala Pero la quiero así Peluita Ya va Son dos Una alfombra Es una casa Somos roomies Invitamos muchos amigos Siempre Así que como es algo Cómodo ¿Basta? Ay me gusta esta Quiero esta ¿Pero cuánto cuesta? Ay me gusta esta Señor ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Oye si está barata Sí Sí costea Pero ¿Nos deja dar la vuelta A seguir buscando? ¿Sí? Vamos a buscar una Vamos a buscar algo Mira Qué bonito Ay sí Qué frutal Mira Para la cocina Para la pared de la cocina Porque soy un hipster Quítate No estoy escogiendo Estoy escogiendo Hola hola Mira Me dijeron que Tengo que ir allá A buscar la alfombra Te espero allá Va Ahorita sigo buscando Ay me quedé solo Frank No hagas eso Bueno ya no es para tanto Claro Oye siempre si hay bastante Hay muchísima mercancía Para encontrar ¿Dónde anda este Frank? Frank 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 Compa ¿Qué? Ay pan ayúdame Que me voy a caer ¿Cómo te subiste? Te vas a lastimar Ok ya Ya deja tu drama Minimo encontraste la alfombra Deja Deja tu drama Pero si encontraste la alfombra ¿Verdad? No esa no me gustó No yo quiero esa Es la misma Me subí por ti a esa ¿Por qué? Súbete a esa Es la misma No yo quiero esa ¿Ves? Ahí voy ¿Lo que hago por ti? Ay te ves bien chiquito ¿Esta? No la de arriba Ah no me gustó La de abajo Ven bájate Sádrek Ya un empleado Estáis Ok ya me decidí Son estos Sonó el teléfono Tenlo tenlo Oye Aló Oye Oye Cráelo Son muchas Oye esperate ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay no salió más niños de la mitad Apúrate Antes que nos cobren más Vamos De Tijuana De Tijuana De Tijuana De Tijuana Bien servimos Ya lo va para todos los niños borrazales Yelios Tu canal latino de expresión ¿Qué pasó? Sí Gracias.